Bueno, hubo muchos expedientes nuevos que ingresaron, muchos proyectos a tratar. Ingresaron notas de pedidos de acuerdo, por ejemplo, el Ejecutivo, sobre la Contadora General, sobre la Procuradora, que necesita un acuerdo del Deliberante. Muchas notas anteriores que necesitaban, lógicamente, lo que era la aprobación. Y dentro de los proyectos se giraron a comisión los mismos, ingresaron y fueron tratados, inclusive hoy, fueron reservados y tratados proyectos de declaración. Se aprobó un proyecto de declaración rechazando lo que es el corte de los subsidios al transporte para todo lo que es el interior. Un proyecto de declaración de interés de los 30 años de creación de la Escuela Primaria Marina Vilte y de los 25 años de la Escuela Marina Vilte a nivel secundario. Y también lo último que se aprobó fue un proyecto rechazando y expresando la preocupación por el congelamiento de los fondos para las universidades nacionales, la ciencia y la técnica. En esta semana vamos a estar trabajando ya en comisiones con todos los proyectos que fueron girados a las mismas, con cuenta que se abre un nuevo periodo, un nuevo año de sesiones. Así que, bueno, ya está el proyecto sobre el tema de la declaración de la emergencia. Va a estar tratado en comisiones durante esta semana. La idea es poder llegar a tratarlo o en la sesión de la semana que viene o en la posterior. Y con respecto al tema transporte, la semana que viene tendríamos una nueva reunión, como ya hicimos en su momento, de este grupo junto con el sindicato, lo que es el gremio y lo que son las empresas, para escuchar a todas las partes y tratar de encontrar una solución integral a la problemática actual. Que, a ver, si bien este problema viene desde hace bastante tiempo, ahora se agudizó muchísimo, no solamente con el problema de la crisis, sino también con el quite de subsidios. Hoy hubo una declaración muy clara por parte del Consejo de Liberante, rechazando esta quita y dejando claro, a ver, se está quitando el subsidio al interior, pero el AMBA sigue teniendo subsidio. Entonces, el principio de igualdad que establece la Constitución Nacional en su artículo 16, no lo estamos llegando a entender cómo se aplica.